Así que para este video se me ocurrió darles algunos consejos para que ustedes tengan un mejor 2024 desde la perspectiva de una hermana mayor que se preocupa por su bienestar. Voy a dividir el contenido en tres categorías. Hábitos, mentalidad y confianza. Y en cada una de estas tres categorías voy a incluir consejos y tips que me han servido a mí muchísimo en estos últimos años y que siento que tal vez les puedan servir a ustedes para sentirse mejor con quienes son y con lo que están haciendo acá en el mundo. En la categoría de hábitos les voy a recomendar estos dos libros. Tengo aquí el de hábitos para ser millonario que recién estoy leyendo hace unas semanas y ya voy a terminarlo. Y también el de hábitos atómicos de James Clear que es uno de los libros que sinceramente me han ayudado muchísimo en los últimos dos años y siento que es uno de esos libros que te abre la mente a un montón de posibilidades. Así que el primer tip es cuidar de tu salud física y de tu salud mental. Para la salud física a mí a principios de año me gusta ir al doctor, hacerme chequeos médicos, sacarme sangre y revisar que todos mis valores estén en rangos saludables y que no haya ningún problema tampoco con mis hormonas porque yo en un pasado tuve problemas con la tiroides así que siempre tengo que estar chequeando eso, chequeando mis niveles de azúcar, de cortisol, de muchísimas cosas. Al igual que siendo hija de una doctora, me parece muy interesante ver todos estos datos. Otra cosa que también sirve para cuidar de tu salud física y mental es hacer ejercicio, moverte. Yo esta vez en mi tablero de visión puse el movimiento, hacer ejercicio de la forma que me haga sentir bien. Y no solo es ir al gimnasio, no es solo ir por una campanata, hay otros tipos de movimiento. Puede ser que te guste nadar, puede ser que te guste ir a jugar bolos, puede ser que te guste ir de excursión. Descubre lo que te gusta a ti y que esto también te ayude a cuidar tu salud física porque el movimiento es un privilegio y es muy necesario para estar saludables si es que podemos hacerlo. El siguiente consejo es ir a terapia o a veces hay estos grupos en donde muchas personas se reúnen y puedes hablar de cierta temática. Hace poco fui a un foro con una de mis primas y sé que hay muchísimas asociaciones y muchísimos grupos en cada ciudad, en cada país en donde puedes sentirte escuchado, sentirte respaldado y puedes compartir tu punto de vista acerca de un determinado tema. Y yo creo que es una bonita forma también de conocer personas nuevas y de formar hermandades. Y el último consejo que se me ocurre para cuidar tu salud física y mental es que trates de filtrar las cosas que estás consumiendo en redes sociales. Está perfecto si quieres alejarte de ese tipo de contenido porque no es bueno para nuestra salud mental estar todo el tiempo consumiendo tanto contenido. Ahora, en el día a día consumimos tanta información como nunca antes. Somos de las primeras generaciones que constantemente estamos expuestos a tanta información y por un lado es bueno porque nos podemos autoeducar y aprender un montón de cosas pero por otro lado puede generar bastante ansiedad y estrés. Así que si eso es lo que te pasa a ti, a mí me pasa, trata de cuidar tu salud mental y alejarte de ese tipo de contenido. Lo siguiente que está en esta categoría de hábitos es cuidar tu higiene personal. Bañate, cepíllate los dientes, lávate la cara, lávate las manos. Lavarse las manos es algo bastante fácil que creo que a todos nos puede beneficiar. Aunque yo no uso perfume, puedes usarlo tú en tu caso, puedes usar aceites esenciales si es que quieres. Asegúrate de usar ropa que esté limpia y también si puedes, cuida tu entorno, limpia tu baño, limpia tu habitación. Yo sé que a veces es bastante y hay otras cosas más importantes porque merecemos un espacio limpio y también tener una higiene personal buena porque también merecemos tener eso. Tener una buena higiene personal no debería ser como un castigo o una tarea más, debería ser una forma de autocuidado. El siguiente consejo que tiene que ver con hábitos es que crees rutinas y sistemas. Crea una rutina de mañana que te funcione a ti, crea una rutina de noche que te funcione a ti y crea sistemas para conseguir tus metas. Las metas sin sistemas no son nada. Si no tenemos un plan de acción, ¿cómo vamos a lograr las cosas que queremos? Es mucho más difícil, más complicado, nos vamos a sentir en medio de la nada y luego no vamos a poder conseguir las cosas que queremos porque, de nuevo, no tenemos un plan y no sabemos por dónde empezar. Y en cuanto a crear sistemas para conseguir tus metas, de nuevo les recomiendo el libro de James Clear de Hábitos Atómicos porque él te da muchísimos consejos para crear sistemas y, en consecuencia, cumplir tus objetivos. El siguiente consejo para hábitos es que descanses lo suficiente. Esto le ayuda a nuestro cuerpo a tener una rutina fija. A veces podemos dormir 8 o 10 horas, pero eso no significa que sean horas de calidad. Así que asegúrate de crear un ecosistema en tu habitación cada noche para que puedas descansar de la mejor forma si tienes que dormir con la ventana abierta, si tienes que dormir solo con una camiseta, que es lo que yo hago, si tienes que darte una ducha tibia antes de dormir como si fueras un bebé para relajarte. Haz las cosas que te hacen bien en tu rutina de noche para lograr un sueño de calidad. Este año una de mis metas es leer más, así que ese también es un tip para ti en este nuevo año. Si quieres leer más ficción, está bien. Si quieres leer más autobiografías, si quieres leer libros de autoayuda, también está bien. Lee lo que te gusta y también inclínate un poco a leer cosas que tal vez no te llaman tanto la atención, pero quisieras aprender. Tal vez quieres aprender a construir algo, carpintería. Tal vez quieres aprender cosas que tengan que ver con la fontanería. Cosas un poquito más fuera de lo común, pero que te pueden servir en algún momento. Lo siguiente es que escribas en un diario. Yo he escrito en diarios desde los 8 o 9 años y siento que es una de las herramientas que más te ayuda a comunicarte contigo mismo, a tener un diálogo interno, poder resolver ciertos problemas que tal vez no quieres hablar con nadie más. Y también te sirve para leer después de años y decir, ¿por qué estaba pensando eso? ¿Qué me pasaba? ¿Qué problema tenía? Pero si aún no sabes cómo comenzar a escribir en un diario, te voy a dejar aquí un video que grabé hace un año más o menos, en donde te doy todas las bases para hacer journaling, por si quieres escribir de verdad o hacer video diarios, o también puedes grabar notas de voz. Pero realmente trata de llevar un registro de cómo te sientes día a día y de las cosas que te están pasando, porque en determinado momento te va a servir muchísimo para reflexionar. Y finalmente en la categoría de hábitos está escuchar audiolibros o podcasts. Si te gusta más, aprender mientras escuchas, mientras haces algo más. Yo sé que el multitasking no es lo ideal para todas las tareas, pero mientras escuchas un podcast puedes encadenar otro hábito, como limpiar tu cocina. Así que si te gusta más el plan de escuchar, te recomiendo los podcasts y los audiolibros. Y mis podcasts favoritos en el momento, Diary of a CEO, lo presenta a un chico llamado Stephen Barlett y entrevista a muchos científicos, expertos, doctores y no sé, me parece un podcast muy muy interesante. También me gusta muchísimo el podcast de How I Build This, el detrás de bambalinas de los negocios. Y también me gusta muchísimo el podcast de Viene y Va, de Dani Schultz, que no sé, te enseña un poquito de la vida, no tanto de negocios, pero se siente como hablar con una amiga. La siguiente categoría es mentalidad y como primer consejo de hermana mayor, te voy a decir que hagas cosas difíciles. Levántate a las 6 de la mañana, aunque no quieras levantarte a las 6 de la mañana. Lávate la cara con agua fría, aunque no quieras lavarte la cara con agua fría. Molesta, fastidia por un tiempo, pero eventualmente te das cuenta que te hacen la vida más fácil. Te entrenan para estar preparado para retos. Y yo creo que desde que me obligo a hacer cosas difíciles, de verdad me he sentido mucho más contenta, más feliz, porque luego de que haces estas cosas difíciles te das cuenta que sí puedes. Y sí, a veces fallas, pero vuelves a intentar y te das cuenta que todo está bien. No explotó el mundo, tú estás bien. Y otra cosa de hacer cosas difíciles es que te premies cuando las completes. O incluso decir, ok, complete esto, voy a ir por una caminata, un café, un matcha, voy a salir con amigas, voy a ir al gimnasio más temprano. Trata de premiarte porque a nuestro cerebro le gusta recibir premios. Y cuando hacemos algo bien, nos gusta recibir ese reconocimiento de que estamos haciendo algo bien. El siguiente consejo es que tengas autocompasión, porque muchas veces somos muy duros con nosotros mismos. Creemos que tenemos que tener todo resuelto en un instante, que no podemos fallar. Sentir que tenemos que ser perfectos todo el tiempo no nos va a llevar a ningún lado. Pensar que solo porque es el principio del año. Sentir que porque es el principio del año tenemos que ir, ir, ir y hacer, y hacer, y hacer. Que es el principio del año si nos da un empujoncito, tal vez nos motiva un poquito más. Pero no debería estresarnos al punto en que si fallamos ya no queremos nada. El sentir autocompasión por nosotros mismos es algo muy importante, especialmente si estás aprendiendo a hacer algo nuevo. Porque nunca ha sido esta versión tuya. Es la primera vez que estás conociendo a esta persona que está enfrente del espejo. Y por esa misma razón deberías tener un poquito más de suavidad y gracia contigo mismo. El siguiente consejo es que definas qué puedes tolerar y qué no. Qué quieres dentro de tu 2024 y qué no quieres en tu 2024. Este fue un ejercicio que vi muchísimo en Pinterest, en Instagram. Y aquí les voy a dejar mis listas para este 2024. Pero sirve muchísimo filtrar las cosas y ver cuáles son tus prioridades y cuáles no. Otra cosa que también te puedo recomendar para mejorar tu mentalidad es que sanes heridas de la infancia. Esto lo trabajé muchísimo con mi psicóloga. Tienes que hacer un análisis de muchísimas cosas. Pero si puedes, trata a tu niño interior, a tu niña interior de la mejor forma. Y no te olvides que todos tenemos heridas que sanar, cosas que resolver. Y por eso mismo tenemos que tener esta parte autocompasiva y suave. Uno de los últimos consejos de hermana mayor que te puedo dar ahora mismo es que filtres tus amistades. No todos tienen que ser tus amigos y a veces puede ser que tengas compañeros de trabajo, colegas. Y eso está bien, no tienen que ser tus amigos cercanos. Determina cuáles son las cualidades que quieres en amigos y amistades cercanas. Y dependiendo de eso, filtra a las personas que están a tu alrededor. No te comportes de una manera grosera, pero simplemente te aconsejo que sepas a quién realmente quieres darle tu energía y tu tiempo. Y el último consejo de hermana mayor de este 2024 para cambiar tu mentalidad es que te empujes hasta donde puedes. Es como cuando estás en el gimnasio, bueno, cuando yo estoy en el gimnasio y me faltan unas tres repeticiones para acabar la serie. Y digo, sí, sí puedo. Y hago las tres repeticiones, incluso hago una más. Y digo, estuvo difícil, pero lo pude hacer porque mi cerebro estaba ahí un poquito cansado, pero mi cuerpo todavía podía dar un poco más. Pero a veces puede ser que no puedas dar más y eso lo tienes que descubrir tú. Si en esos momentos en donde quiero dar más repeticiones, mi cuerpo me dice, no, Cintia, si sigues te vas a lesionar y yo sigo, me voy a lesionar. Y eso tampoco está bien. No está bien presionarte al punto de estar exhaustos, de no dormir, no comer, no hacer nada más que trabajar y hacer tus proyectos. Esa mentalidad no es buena y la sociedad nos empuja a hacer eso porque todo quiere en rápido, todo tiene que estar produciendo a cada rato. Pero si puedes, elige no ir por ese camino y empújate, pero reconociendo tus fortalezas y debilidades. Y la última categoría es confianza. El primer consejo de hermana mayor es que no te compares. En redes sociales es fácil tener un montón de contenido de otras personas y pensar que vamos tarde, pero no vamos tarde. Es nuestra propia carrera, si vas a tu ritmo no estás yendo lento, si vas a tu ritmo estás en el lugar adecuado, si vas a tu ritmo significa que estás haciendo lo posible para estar donde estás. Y te hubiese gustado hace muchos años estar en el lugar en donde ahora puedes pararte libremente. Así que reconoce todo el esfuerzo que haces, no te compares, date más crédito, date más oportunidades para probarte a ti mismo que sí puedes. Y que si las otras personas tienen algo que tú quieres, eso nada más significa que sí es posible tener eso. Admirar a las personas, inspirarte en otras personas, creo que es una de las cosas más bonitas que nos dan las redes sociales. El poder conectar e inspirarnos de lo que crean las otras personas y de lo que están haciendo o viviendo esas otras personas. El siguiente consejo es que te trates como si fueras tu propio jefe. Si tu jefe te pidiese algo para las 5 de la tarde, no le vas a poner un montón de excusas. Yo creo que casi siempre lo vamos a hacer porque queremos quedar bien con nuestro jefe. Pero si nosotros queremos hacer algo a las 5 de la tarde y solo está en nuestras manos decidir hacerlo o no, muchas veces podemos poner excusas, dejarlo para otro día, decir estoy cansado, ya no quiero. Y eso es fallarnos a nosotros mismos y no queremos eso en el 2024 ni en otros años. Queremos ser fieles a nuestra propia palabra y cumplir las cosas que decimos. No porque queremos quedar bien con alguien más, sino porque queremos quedar bien con nosotros. El siguiente consejo es que reconozcas el valor y el poder que tienes. Y no hay nadie más, aunque suene cliché, que sea tú mismo. Si alguien más puede hacer tu mismo trabajo de la misma forma, no es totalmente cierto. Porque nunca nadie va a hacer las cosas exactamente igual a otra persona. Incluso en el Nado Sincronizado Olímpico yo creo que hay ciertas diferencias entre una nadadora y otra nadadora. En su técnica, en su rapidez. Hay tantas cosas que nos diferencian de las otras personas. Entonces es súper importante que sepamos cuál es nuestro valor y sentirnos muchísimo más listos para cualquier tarea que se nos ponga enfrente. El siguiente consejo es poner límites y hacerlos respetar. Porque muchas veces si ponemos límites, decimos no voy a hacer esto, no voy a permitir esto, pero luego los rompemos y no los hacemos respetar. Y eso hace que también pierdas confianza en ti mismo porque dices, no, no soy capaz de hacerlos respetar, no puedo. Cuando en realidad esto toma tiempo, pero sí puedes eventualmente hacer que te respeten. Y tú también vas a respetar los límites de los demás. Y un consejo extra en esta categoría es que tengas un pasatiempo que no sea estar en el celular, que te desconecte del celular. Y esto crea nuevas conexiones con otras personas. Tal vez quieres ir a clases de cerámica, tal vez quieres probar un nuevo deporte, tal vez como yo quieres inscribirte en clases de conducción y sacar tu permiso de conducir. Trata de buscar un pasatiempo que te desconecte de la pantalla y te lleve al mundo real, a interactuar con personas y sentirte mucho más capaz y confiado en que puedes hacer cosas de este tipo y no pasa nada. Yo siento que tener hobbies por un momento no estaban mis prioridades, pero el año pasado tomé algunas clases de cerámica. Ahora, este año definitivamente estoy tratando de tener más pasatiempos que se traten de usar mis manos y estar en un entorno distinto con gente que también disfruta lo mismo. Y finalmente, uno de los consejos que aprendí con este libro de hábitos para ser millonario es no defraudarte más de una vez. Si fallas una vez, está perfecto. Si no vas al gimnasio un día porque te sentiste mal, te duele algo, no quieres. Si no vas a clases un día porque estuviste enfermo, perfecto. Si no es nada grave, trata de ir al siguiente día y no te dejes procrastinar demasiado, porque luego tu cerebro se va a sentir muy cómodo con el decir, no, sabes qué, ayer no lo hice, entonces hoy tampoco lo voy a hacer. Y no dejarte fallar más de una sola vez en alguna cosa, yo creo que me ha ayudado muchísimo a mí a seguir intentando. Y si no funciona ahora, puede funcionar después. Y al final, tener más confianza en nosotros mismos es no fallarnos y fortalecer ese lazo que tenemos con nosotros y esa relación propia, uno a uno, que tenemos con nosotros mismos. Y esos son los consejos de hermana mayor que les quería dar. Espero que les sirvan para este nuevo año, para que se sientan más inspirados, motivados. Y si ustedes también tienen otros consejos que agregarían si estuvieran interpretando a un hermano mayor o son hermanas mayores, hermanos mayores, por favor déjenlos en los comentarios para leerlos e inspirarnos. Sinceramente espero que estos primeros días del año los estén tratando bien. Acá en Ecuador estamos pasando por una situación complicada a nivel político, pero igual quería grabar este video para acompañarnos, para inspirarnos y para sacar mi cabeza de esos temas por un ratito. Espero que les haya gustado este video y yo los veo en una próxima ocasión en un próximo video. Bye!